Revisamos, nos callamos, todo, todo, agua, yo tomo cerveza, todo, todo, agua, yo tomo cerveza Cervecitas con él, no tomo yo, eso, vamos bailando, sabroso Somos bien como bien, como bien, como bien, si, 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 mi voz Más que 400, agua, yo tomo cerveza Ese, 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 ese En el momento en tu cuerpo, como bien, 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 como bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!